Bienvenidos a un nuevo capítulo de Yo Invito, estamos con Max, por supuesto, con Roberto Bancólevar y miren, la minísima, la estupenda, la guapetona, periodista, animadora, tiene un programa de radio, participa en campañas, estuvimos juntas, ¿cierto? Y ahora una deportista que se muere, está preparándose para un triatlón, mamá, periodista, las tiene todas con nosotros, Lucía López. ¡Eh, Lucía! ¡Dante, Lucía! ¡Aquitiana, Skywalker! ¡Ah, sí! ¡Oye, la Lucía las hace todas! Lucía, nosotros estamos, vamos a hablar de muchas cosas, pero lo primero, lo conversamos nosotras dos afuera, nosotros trabajamos juntas al sombre roja y la Lucía tenía un pelo maravilloso hasta acá. ¡Sí! Hasta atrás, y miren ahora, miren, bueno, la espalda también, la espalda, por favor. ¿Qué pasó, este cambio radical? Y cada vez me lo corto más, fíjate, como que uno, nada, pero sí, igual que la Paula, que dentro de poco va a ser las mismas. Sí, sí, sí. Es que se aburría con esto y de a poco, y como que, igual que tú, hasta aquí, que radical el corte hasta acá, y nada, me lo miraba y decía, hoy tú, una mate pelo nomás, porque además estaba yendo menos a la tele, entonces, cuando uno está en la tele y te lo peinan todos los días, es súper bonito, pero si no está peinado una mate pelo nomás. Pero fue básicamente por eso este cambio radical, ¿no? Empecé de a poco, de a poco a poco, y sí, no, no tenía nada más profundo. Lo profundo vino después, ¿cachai? Que efectivamente cuando uno se corta el pelo viene como una liberación. ¿Ya? Como que la gente te dice, ay, te queda tan lindo el pelo largo. Y, ¿por qué no importa que el pelo largo va a ser lo, o sea, que el pelo es lo protagonista en uno, si uno está cómoda, no importa? Bueno, así que eso es positivo. Yo te lo pregunto porque muchas personas de repente se hacen un cambio de look radical porque quieren como olvidar algo, porque quieren partir de nuevo. No, para nada. ¿Alguien de repente? No, lo mío fue comenzar a ver cómo estaba aburrida, estaba como aburrida nomás, en realidad. Hasta que un día llegué, porque las mujeres probablemente, si alguien nos está escuchando lo va a entender, somos súper como alaracas con el pelo, era como un ya terror que nos vayan a cortar el pelo. Sí. Y un día llegué a la peluquería y dije, ¿sabes qué va? Después de haber ido cuatro semanas seguidas de a poco, le dije, ¿sabes qué? Córtame, lo corto nomás. Y da lo mismo si te pasas porque el pelo crece. Y ahí, bueno, ahí a la semana. Cris, Cris Miranda, ¿no? Cris Miranda, mandamos el saludo. No, 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 no es mi peluquero, pero sí, es muy talentoso. Sí, sí, sí. Y de a poco he ido varias veces a cortármelo más, porque es como cuando uno sale un tatuaje y te hace uno y quería hacerte otro. Bueno, he ido muchas veces. Y lo último que hice fue ayer cortarme esta chasquilla, porque tenía como todo el pelo largo, el mismo largo, y yo me lo corté. Oye, no solamente... Encuentro que estiliza, encuentro que te estiliza, que uno se ve... Es que tiene carita muy linda. Sí. Entonces ella se puede también hacer ese corte. Sí. Oye, hablando de cambios radicales, de cambios de vida, también comenzaste con el deporte. Sí. Sí, el año pasado me invitaron a Skechers, que esos pies canje hay. Ya van todos, ya van todos. Perfecto. No, Skechers me invitó al Ironman. ¿Quién te invitó? ¿Cómo se escribe? Skechers. Ah, ya, perfecto. La zapatilla. Skechers, sí. Memory form y todas esas cosas. Sí, ahí está G.C. Skechers me invitó... Sacaste G.C. Sí, me invitó al Ironman de Bucón. Mira. Ahí estoy, después de haber corrido el primer triatlón en mi vida. ¡Cachate! Buena onda. Epa. ¿Sabes qué? Nunca, Paulina. Uno que pasaba con el preocupado de la peluquería, del tratamiento, de la dieta, del carbohidrato, o no, carbohidrato, o no, o sea, sí. ¿Sabes qué? Haciendo deporte es la única solución. Sí, obvio. Caliberar. Obvio que sí. Comer normal, sano, o sea, normal, no chatarra, no como comemos normal los clientes que estamos con problemas de alimentario, sino que comer lo mismo que le dais a tus hijos, probablemente menos cantidad si tienes un hijo adolescente, y deporte es la única solución. Y es muy entretenido el triatlón porque como son tres disciplinas, por ejemplo, a mí trotar soy pésima. ¿No diría? Claro, muy mal, tengo las piernas chuecas, me caigo sola, me tropiezo conmigo misma, pero nadaba, lunes, martes, miércoles, jueves, decía, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a andar en bicicleta. Entonces, es muy dinámico, muy entretenido, en La Católica, que es donde entreno. ¡Chiche! Oye, yo no sé si es Lucía López o María Luisa Godoy, que estamos en ese canal de al lado, que ya sé como otro. Lleguemos la tabla, leguemos la tabla, leguemos la tabla. No, y ahí es como en el Instagram, que digo, yo solo menciono marcas que ocupo, porque de verdad son buenos datos. Es súper distinto, si uno se aburra en el gimnasio, es súper distinto meterse en una rama deportiva, donde hay profesores, donde hay compañeros, donde todos quieren, además el triatlón lo practica súper poquita gente, entonces todos quieren que te quedes, te invitan, te enseñan cosas, te dan tips, y eso fue súper positivo. Oye, pero puedo hacer una pregunta del lado de los que no hacemos deporte, ¿eh? Sí, acá estamos los que no hacemos, y ahí a Max lo que hace. Me voy acá, porque yo soy running. Max rota todas las noches. Y las mañanas también. Es clave hacerlo todos los días. Pero yo tengo una duda. No, Paulina. Mira. Este pantalón me queda más apretado que nunca, ya. Max rota con el pantalón de Miguel Bosé, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero por ejemplo, ¿cómo lo haces con el tema del cigarro? No sé si tomas o no tomas. No, yo no fumo. Bien. De repente cuando hay alguien fumando al lado mío, como que le puedo pedir de, pero no compro cigarro, no fumo. No fumo. Y tomo muy poco, cada vez tomo menos. Yo te diría que en la media que fui teniendo hijos y había que levantarse muy temprano, fue como incompatible. Claro. Entonces, tomo poquito. Y además que cuando uno practica el deporte, como que te vas a hacer, toma y agua, te da cuenta que las bebidas no sirven. Lo siento si hay que ir con la marca asociada, pero no. Y te pasa también que realmente como que no puede pasar un día en que no hay algo, porque si no vas con un día perdido. Por eso decía que es clave hacerlo todos los días, porque eso genera hábitos. Si tú vayas a ir dos veces a hacer deporte, te vas a jodido. Lo vayas a abandonar más temprano que tarde. Pero todos los días es muy importante. Y los domingos también. Los domingos, por ejemplo, me voy a la ciclo recreabía con mis hijos. ¿Ya? La bicicleta, esto que se corta en las calles, o sea, es moverte. Porque lo que me pasó es que si me dejaba de mover, como que me incomodaba, como que me picaba el cuerpo, como que algo estaba pasando, como que me pesaba, me pesaba, acá atrás me pesaba. Oye, ¿y después de Año Nuevo, después de todo el carrete, año nuevo, saliste a correr el primero? Sí, no, salí a andar en bicicleta. Somos dos. Sí, de todas maneras. ¿Y qué cosas dejaste de comer, por ejemplo? Nada. Nosotros no. Todo lo contrario. Tuve que volver a comer carbohidratos, por ejemplo. Porque yo hacía la típica que, no, es que yo no como carbohidratos. Ay, no, recarguen. Lechuga, lo mismo que yo. Claro, y los fines de semana, algo. Bueno, no. Lo primero que hice fue volver a comer carbohidratos, porque me dijeron, ¿de dónde voy a sacar la energía? Además, que para quemar calorías, tenés que tener carbohidratos. Claro. Aprendí eso, por ejemplo. Ay, carbohidratos no, también. Pero tú tienes que dejar, por ejemplo, de comer. No, nada. Pero de repente algo que era muy bueno, no sé, porque igual... Chocolate. Claro, chocolate o la hamburguesa, no sé. No, no, nada. ¿Nada? Bueno, es que yo no como comida chatarra, no me gusta. No, o sea, en cuanto a la... Fuerte, que sana. Sí, puede ser. No, pero soy buena para las pastas, para las asaditos, para... ¿En serio? Pucha, a ver, sabía, yo justo hoy día hice algo como bien bajo en calorías, porque tenemos una ensaladita y una... Me diste en foto, encontraste que necesitaba algo. ¿Todo lo con chat? No, 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 lo que pasa... Mira, a ver, Lucía, venga para acá. Primero que todo, te voy a invitar acá a la cocina, porque quiero que me ayudes a presentar la receta del día que vamos a hacer. Súper. Yo soy fanático de las pastas, fanático de los arroces, de los cereales, de todo. Pero como ahora estamos llegando al fin de semana y ayer, ¿qué comimos, Pauli? Hoy no me acuerdo. ¿Algón día? Algón día, por el igual fue como bien calático, entonces ya estamos sopesando. Aparte que más veraniego también, ¿no? Aparte que por un tema de la lechuga tiene alta agua y en el verano hay que... Sí, hay que hidratar. Vamos a dejar con la textura, bien rica. Dos pepinos. Ahora tus favoritos, me contaste. Sí, dos paltas y aceite de oliva. Súper sencillo, es algo que no se escapa ni del presupuesto, ni de las manos en técnica, nada. Me encanta la parte de granol y casi nadie la come porque no se vende muy poco en las ferias. Creo que tiene una temporada muy corta y ese fue un descubrimiento también este año porque empecé a ir a la feria. ¿Cachai la parte de granol? ¿Cuál es esa? La que tiene cascarita verde. Ah, ya, pero esa es como que tiene hilacha y es un poquito más que hermosa. Tiene cascarita verde, es súper como consistente, de hecho como que en la feria le sacan la cascarita así y te la ofrecen exquisita. Ah, cállate. O sea, ya tenés... Es ideal para las ensaladas. Tenés la palta nueva que descubriste, el pepino, el pimentón. La zanahoria con la tarraga crua rallada también. ¿Cuánto tiempo que lleváis corriendo o haciendo deporte? No, paré un poco en el invierno, volví a subir nomás. Ya, pero ten presente. Oye, podemos decir que como que el deporte igual como que te hace, no sé, activar nuevas sensaciones como de apetito, de... Absolutamente. De antojo. De antojo, qué sé yo. Y cuando uno termina de hacer deporte quiere como que comer algo que te renueve, que te recargue la energía, sí, de todas formas. Porque pensándolo bien, un plato así como de pasta, bien contundente, con albóndia, con salsa, hasta con copa de vino, debe ser cuánto, unas 700 calorías. Sí, pero me encanta. Que es equivalente a correr una hora y eso es lo que yo corro normalmente, entonces al final es como que dan ganas de comer algo bien contundente. Y qué bueno que nombraste la copa de vino porque yo trato de tomar una copa de vino diaria. Con los antioxidantes y todo eso. Sí, como que creo que es un buen remedio para durar alto. Yo pienso el mismo que tú. De hecho, hoy día al almuerzo me tomo una copita de vino como un caballero. Y cambia el día, ¿o no? Sí, cambia el día. Y el saborcito y el complemento. Es que al final la comida es eso. Sí. Resurado y complementarlo con el deporte, yo lo encuentro súper atractivo. No atractivo, derechamente, lo encuentro algo sexy. De verdad. ¿Por qué no, Pauli? A ver. Me pongo nerviosa. No, no, pero en serio. Están joteando nuevamente. No estoy joteando, estoy siendo pro comilones y pro deporte. ¿Por qué? Porque mucha gente ha venido que no, que la dieta, que yo dejo de comer. Y yo, en verdad, digo, vayan a correr, salgan de la casa. Es verdad, y olvídate la cantidad de plata que la gente se gasta en tratamiento. La Paulina Saga, nosotros nos llegan invitaciones para probar esta máquina, esta otra. Yo he probado otra. Todas. Todas. Y nada. No, no he probado. Ya, pues eso es lo que hay que hacer, salir de la casa y hacer deporte. Pero viendo a la Lucía me estoy motivando. El problema es que, de verdad, yo soy muy floja. Te lo juro, Lucía. Pero cuéntate, ¿tuviste problemas con vos vas a salir de deporte? No, para trotar mucho. Venga, la invito a pasar a la mesa, explíquale a la Pauli, mientras yo termino de cocinar. Ya, perfecto. No, yo para trotar mucho, de verdad. Que me tienta un poquito más. Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando yo acepté el desafío de ir al Ironman el año pasado, a esas competencias en las que mostraban las fotos, que es a todo esto de este año, la próxima semana. El viernes, ¿o no? ¿El viernes es el promocional? Nosotros, efectivamente, con Eduardo vamos a hacer el promocional, que es como que le llamo la versión canapé del triatlón, porque va para la gente que parte, son distancias cortas, son 450 metros de nado en el lago, que es como darse una vuelta a una pista atlética nadando un poco. Igual es harto. El lago es un montón. El lago es un montón la sensación. Yo nadaba a 3.000 metros en piscina acá, y en el lago casi me moría en la mitad. O sea, dije, me van a tener que sacar. Con N y pedras, yo decía, ¿pero cómo he hecho todo esto? Me van a tener que sacar. Y en un momento dije, ya, filo, voy a llegar como sé. Me puse a dar de espalda. Así, y cuando vi más o menos un letrero en el cerro, que yo en los entrenamientos estaba acostumbrada a verlo, dije, ya, aquí me doy vuelta, y me giré y estaba la playa medianamente cerca. Pero por Dios que en un momento, sí, con mucha pena dije, ¿qué voy a hacer? Llego hasta acá. Sí, después son 10 kilómetros de bicicleta, que es un descanso, y 2,5 metros de trote. O sea, kilómetros de trote. Son 10, perdón, 10 kilómetros de bicicleta y 2,5 kilómetros de trote. Que una persona que come es nada. Si el tema es que la gente no se atreve a nadar. Hay mucha gente que aprende a nadar para el desafío, pero a la que le cuesta mucho efectivamente tirarse al agua, sobre todo en aguas abiertas. Pero es que debe ser mucho más difícil. Es muy difícil. La densidad, el oleaje, el viento, es todo mucho. Igual, los nervios, ¿o no? Bueno, a mí lo que me falló fue eso. ¿A qué era Bartén, perdón? Ahí, la del año pasado. ¿Me enseñaste la oscuridad? No, la oscuridad del lago. Ah, yo pensé que fue la luz del día. Pensaba que era ya. No, la profundidad no la ves, ya ves cuando estás nubulado, ves menos. El año pasado el promocional fue a las 3 de la tarde, pero en general los tiratrones son temprano. De hecho, el medio Ironman, que es el que se corre el domingo próximo al 14, el 13 o 14, se corre desde muy temprano, a las 8 de la mañana se larga. Ya. A mí lo que me falló fue los nervios. Sí. Porque es un deporte, además, los que saben, encuentran que es muy bueno para hacerlo de adulto. Porque es un deporte en el que tú tienes que bajar la ansiedad, tienes que ir concentrado en tus propias metas, en tus propios tiempos, no en competir con los de al lado. Sí. Entonces, yo me acuerdo que antes de la carrera estaba como en la película 300. Estaba así como... ¡Vamos! Bombeando una tremenda. Pero sí, pero de la adrenalina mil. Y partí en bala, como nunca había nadado en la vía, de repente como avanzo un poco y digo... Y respiraba para adelante. Me acuerdo que tampoco es una técnica que yo jamás... Y de repente digo, ¿por qué estoy nadando así? ¡Qué raro! Y como que empiezo a tomar conciencia de eso, y empiezo a digo, ¡ay, espérate! Me parece que me estoy cansando un poco. Voy a... Voy a parar. Paso ahí por las boyas. Y 200 personas se han parado en las boyas. Decían, no, si voy a nadar aquí... No, voy despacio. Y un momento... No era solo... O sea, hay varios más que se cansan. O sea, yo no sé... Yo he nadado como perrito. No sé nadar así. Yo iba con los de adelante. Te juro. Iba con los... Iba a salir de las primeras. Pero en ese momento tú no ves. Y yo me preocupó. Iré para atrás. Mirá, para atrás. Iré de las últimas. Y eso uno no lo tiene que hacer. Las que... Yo tengo una amiga que descansó tranquilamente. Me dijo, yo mamá, aferré a la boyita, la abracé con calma y después seguí. Yo haría eso. Yo seguí nadando muy rápido, muy apurada, al ritmo de las élites, de las que iban adelante. Claro. De las que llevan años, que se dedican a esa prueba, nomás porque es intensa. Claro. Y hubo un momento en que dije, ya voy a nadar más lento y solo me hundía. Solo hacía como... Guau. Y era como... Ay, pero qué cancilla. Horrible. Y tú decías que estaban también tus hijos, te decía, abandono o no, o que alguien me... Terrible. Y estaba Martín y la Aurora, ahí la Aurora, mis papás, mi hermana, habían ido todos a apoyarme, todos a apoyarme. Pero a todos les había dicho, apóyeme en la parte del trote, vayan, no me esperen en el agua porque eso fue muy fácil. Ah, perfecto. Era lo más fácil para mí. Apóyeme allá en el trote porque a mí eso me cuesta mucho. Y cuando estaba en el agua y decía, no voy a llegar, primero pensé en sketches. Claro. Y ahí en vez... Oye. Y luego dije, no, no, no puedo hacer esto. He salido el mundial, el chevista, la portada, los peos. La Pauli te hablaba de Aurora y Martín. Sí. Cuando comienzas con esto de inicio me imagino que te apoyes, pero qué significa para ti tus hijos, tanto Aurora como Martín. Oh, la música. Me encanta. Son muy ricos. Hace mucho rato que nos falta un viaje chiquillo, nos falta un viaje. Nuestra familia es una familia ensamblada y falta la cata. Nosotros somos... Mira esa Pauli es de las mujeres bacanas. Saludos a las mujeres bacanas. Es bonita la Aurora. Nosotros somos el mío, la tuya y la nuestra. La nuestra es Aurora, esa chiquitita ahí que cumplió 9 años. Saludos a su padre, fue mi jefe. Sí, Mauricio. Mauricio Baitse. Encarnador. El mío es el Martín que mañana cumple 16 años. Mañana. Ay, poquito rato para que cumple ese día. Lindo. Me encanta la edad en la que está el Martín. O sea, me encantan las dos edades en realidad. La del Martín en particular porque ella me puede acompañar a carretear. Vamos al cine juntos, después nos vamos a conversar la película. Van a dar recitales ustedes también. Nos encanta, sí. Más con su papá que conmigo probablemente a recitales, pero vamos, conmigo hemos ido más al cine. Y la Aurora es una edad rica porque todavía es muy chica. Sí. Yo no soy muy amiga de las guaguas, lo reconozco, siempre lo he dicho. Me gustan como los niños de los cuatro años adelante cuando hablan, cuando conversan. Y pese a que yo era muy estricta, así como Martín, a tu cama, Aurora, a los seis meses para su cama, no nada de dormir en la cama de la mamá, qué sé yo. Mauricio era más guaguatero y le invitaba a dormir a la cama siempre a la Aurora. Entonces Martín, que se crió primero conmigo, es muy distante de eso, como que yo le digo, Martín, durmamos juntos. Y dice, no, qué gata, qué gata mamá, me da calor, chao. Cuando no está Mauricio, viaja, le digo, duerman los dos conmigo, no, qué aburrido, qué aburrido. Y ella sí. En cambio, la Aurora, de repente, la pasando, le digo, Aurora, ¿quieres meterse a la camita? Venga. Y ella todavía es súper regaloneadora, es exquisita, me encanta, me encanta. Y bueno, y la hija también de Mauricio, que pasa algunos fines de semana. Y la cata, que pasa algunos fines de semana con nosotros, algunos viajes, algunas vacaciones, que está cada vez más grande, también más madura, está más chora, viviendo otras cosas. Claro. La cata llegó con Pololo, lo trae a la casa, primera vez. Ay, ya. Hola, saludos, me voy a odiar en este momento. No, qué manera de sentirnos viejos, todos nosotros, no voy a hablar de ella, ese pololeo, toda mi suerte para ella, yo siempre así, como los celos, no me pueden permitir, como puras sermones. Pero, pero el tema es como que todos nuestros amigos que estaban en la casa, y que la conocen desde que nació, era como, ¿qué está pasando? ¿Qué la tenemos? ¿Por qué estamos tan viejos? Estamos entrando como a esa edad, ¿y Martín no ha llegado con Polola? No. Pronto va a llegar con una Polola, yo creo, 16 años. Porque me contó que se habían puesto pololear varios de sus compañeros de curso, yo le dije, ay, Martín anda eligiendo al tiro una, porque si hay varios, van a terminar todos pololeando de un momento para otro. Le dijo, no, la que no me van a dar ganas, y dice que se fue a acostar, y fue como, oh, sí, tengo ganas. Ay, qué rico, que está más grande. Sí, está grande, se fue a decir, es tuyo. Pero Martín está súper, mira, Martín es un cabro, que a sus 16 años, por ejemplo, no está en ninguna red social, salvo Twitter. Ah, tiene Instagram, Facebook, es un cabro como, como un viejo chico. Pero de hecho, a eso, espérate, solo un detalle, tú lo sigues en Twitter, y solamente conversas con gente de otros países, en otros idiomas, y gente relacionada con lo que a él le gusta, que es la animación digital, me cayó bien, me cayó bien desde ya. Yo le pedí que me siguiera, encontré que nada que ver que no me siguiera, no te siguiera. Porque, perdón, muchas veces pasa que los niños más adolescentes bloquean a la mamá porque no les gusta de repente subir una foto, subir algo, mi niño, no, le matas, le matas, por favor, que no retuiteara sus cosas. Le dije, Martín, ¿por qué no tenés que aprovechar? Mamá, yo me quiero hacer mi propio público, por favor, que PonteTú le gustan bandas y hace unas animaciones y se las mandan los líderes de las bandas O sea, su tiempo libre lo aprovecha en creación de contenidos completamente. Él es eso, está como enfocado en eso, en lo que se quiere dedicar. Pero él siempre ha sido como de avanzada, como más pro. Y me acuerdo cuando trabajábamos juntos, porque tú no sepas, Halloween, todos los niños se querían disfrazar, o sea, sin cabeza, cuando salimos juntos, esa foto que vamos en un taxi, por ejemplo, salimos juntos, vamos al cine, vamos a un concierto, entonces, Martín, ¿por qué vamos a poner una foto aquí? Y ahí se pone. Pero la Aurora pasa generalmente más tiempo conmigo, entonces ahí estamos. Con todo ese susto, uno de qué es lo que uno publica, qué es lo que no, hasta cuándo, y hasta que sí, pero me da la sensación de que ellos vienen más preparados que uno para eso, como que uno tiene que ver, como que menos rollos que... Cierto cuidado, por ejemplo, la Aurora quiere ser youtuber, hace mucho rato. ¿No te pasa que también de una youtuber mexicana, unas niñitas? Todas, sí. El hijo de Vidal ahora también quiere ser youtuber. También. Pero por esa misma razón, por esa misma razón de por qué al hijo de Vidal le duró un día la cuenta nomás, que es como los comentarios y le digo, Aurora, todavía no creo que estés preparada para hacer esos comentarios, pero mamá sí puede ser privada y me van a hablar de una serie de cosas que pasan en YouTube que yo no entiendo nada, pero bueno, hay que aprender. Sí. Hay que aprender. Pero ellos vienen, o sea, yo creo que el mundo de mañana va a ser más como están acostumbrados ellos, como lo vimos nosotros. Tan reseteados, como tú decías, distinto. Oye, Lucía, y yéndonos un poquito a la actualidad, ¿qué te pone? Tú eres una mujer con mucha opinión, lo cual se agradece. Debe limitarle. No, le peleas por tus ideales y uno eso también le agradece porque muchas veces yo me siento muy representada, pero no tengo la fuerza que tienes tú. Ay, la tienes, Paula. No, Lucía, yo te veo ahí en Twitter, digo, ay, qué ganas de ahí, yo retuiteo, cómo voy atrás. Pero, ¿qué te parece a ti las acusaciones que ha habido a raíz de este productor hollywoodense de acoso, de acoso en realidad? ¿Te ha pasado a ti en tu vida laboral? ¿Qué te parece a ti que hoy día las mujeres estén sacando la voz? Yo creo, bueno, primero agradecer que el año 2016 haya partido con la Women's March y haya terminado con el Me Too, ¿no? Me parece una campaña tan valiosa porque lo que hizo fue demostrarle al resto de las mujeres que no están solas, que a todas nos ha pasado de alguna u otra manera, afortunadamente a mí nada grave, pero yo creo que no hay mujer que no haya tenido que tener una sonrisita incómoda porque alguien le tiraba un veneno de acá. Como que era parte del sistema. Decirle a otras que eso nos pasa a todas y que no está bien y que si te sientes incómoda puedes pararlo porque hoy todas estamos denunciando me parece súper valioso. Creo que el detalle de sí, ay, pero serán todas, pero algunas igualmente, es un detalle en relación a la cantidad de abusos que sufren las mujeres desde la sonrisa incómoda, como te digo, por un piropo pasado de más o una tomada de cintura para una foto que uno encuentra que es desubicada hasta las graves situaciones que viven mujeres en el mundo de Hollywood y en todas las industrias en Chile. Hace poco las mujeres de la minería chilena por ejemplo sacaron un video también sobre el acoso a que están expuestos de repente proveedoras que van a cobrar por un servicio prestado y les dicen que no hasta que suelten algo. O sea, es horrible, pasa en todos lados, es una epidemia producto de una cultura en la que todos vivíamos, todos fuimos educados en una cultura machista, yo a veces me pillo con lenguaje, con comentarios machistas, bueno, estamos aprendiendo y visibilizar esa realidad es súper importante para que otras mujeres que se sienten con menos herramientas o menos empoderadas puedan también saber que está mal, que lo pueden denunciar, que lo pueden detener. Y que no están solas de este tema y de qué más hablas en tu programa de radio Agenda de Género. Un lindo programa. En ADN. En ADN, sí, el año 2016, el año 2000... Estamos en el 18. Ya, sí, el año 2016, efectivamente, yo pensé quedarme trabajando en la Radio Universo, había vuelto a trabajar en radio, después de 20 años era mi medio favorito, yo hice mi tesis en radio, partí trabajando en radio. En algún momento cuando estaba en la radio Rock and Pop me ofrecieron conducir el pulso, el noticiero, el canal Rock and Pop yo tuve que elegir entre la radio y el canal y elegí la radio, o sea, siempre la radio fue mi vocación y cuando me dieron la oportunidad de volver a la Radio Universo pensé en me voy a quedar solo con radio porque está terminando mi contrato de tele con televisión y voy a hacer solo proyectos específicos nomás. Y justo la Radio Universo terminó. No contaba con que dos semanas antes de que terminara el año nos iban a decir a todos los conductores se acaba la radio y la vamos a vender. Oh, dije yo, oh, ¿qué hago? No contaba con esto. Y ahí me puse a pensar en estos proyectos en los que yo pienso en mis ratos libres y dije voy a presentar este proyecto que tiene que ver con haber visto a tantas mujeres que me toca presentar en seminarios o así, que callas más bacanes porque nadie las conoce como que uno solo conoce o el público en general lo va a entender el único role model que tenemos de mujeres en general son las mujeres que están en los medios de comunicación asociados al mundo o de la moda o de la belleza pero cuántas mujeres en la ciencia en los tecnologías inventoras mujeres que están en las organizaciones civiles conocemos casi nadie y esas mujeres que yo escuchaba decía necesito ponerlas en algún lugar que tengan tribuna darles visibilidad y por eso creé este programa y se lo presenté al ADN y el ADN lo aceptó lo apoyó y cumplimos y cumplimos nuestra primera temporada empezamos en marzo del 2017 hasta diciembre paramos porque el programa lo hago entero yo entonces también estaba un poco agotada y dije vamos a pararlo vamos a repensar para que vuelva en marzo del 2018 y era un programa aquí a los sábados un ratito cortito y además tenía microespacio de luna de viernes hablando solo de liderazgo femenino Lucía bueno tú hablas de liderazgo femenino también hemos visto que habla de desigualdad de machismo entre otros tópicos que comentas en tu programa pero hoy día en la Florida se hizo el primer se configuró más bien el primer femicidio en nuestro país ¿qué opinas al respecto de este tema? escucha es tan es tan difícil hablar de los femicidios porque pareciera que o sea ¿qué más podemos decir que no hayamos dicho? ¿qué tragedia qué horrible ¿por qué sigue pasando? ¿por qué el año pasado hubo más que el año anterior? ¿por qué aumentaron en vez de disminuir? a pesar de que se ha hecho más visible se ha hecho más visible pero yo creo que ahí hay un punto yo creo que se ha hecho más visible las mujeres están más empoderadas el año pasado fue un año importante también en términos de autonomía de la mujer la desprevención del aborto la campaña en la que tú estuviste también todo eso también genera cierto rechazo en los más reaccionarios ya sé como que esta mujer que se empodere y quiere salir y que se siente más libre o que quiere salir de una relación violenta se vea como obligada por un hombre machista que no la quiere dejar salir pero Lucía y solamente un detalle y otra cosa importante que me parece mencionar es que no estamos lo suficientemente preparados en términos de legislación en términos de prevención para evitar que siga sucediendo o sea si con esta legislación y con estas campañas no funciona tenemos que hacer más no podemos por ejemplo no tener tobilleras electrónicas que el sistema de prevención o de alejamiento en realidad no impida que el agresor se acerque de nuevo es que lo que pasa es que ahí donde yo creo que porque tú tocas un tema relevante que dice el por qué aumentado la Pauli habla de varias campañas yo creo que acá se hacen muchas campañas pero que no muchas veces no tienen el eco que debiesen y también seamos sinceros es mucho de la boca para afuera o sea recordemos una campaña donde estaba este tipo con el cartel casi que amando a sus señores y finalmente a su polola perdón descubrimos que era un tipo que la maltrataba que tenía denuncia entonces yo también siento que mucha gente se aprovecha de estos temas pero finalmente no se cumplen de buena forma no sé si estoy de acuerdo en ese sentido es que como dice la Lucía quizá no hay mano dura en el sentido que ponerle una tobillera para que no se pueda realmente acercar a la víctima lo que pasa es que la mujer finalmente como decía la Lucía se atreve a denunciar el promedio de más o menos 7 años que se atreve a denunciar una agresión pero tú vas a carabineros carabineros tratan de hacer todo lo posible pero el carabinero no está las 24 horas no puede estar las 24 horas y ahí es donde yo creo que al agresor debería haber no sé algo como con GPS que le indique a gendarmería carabineros no tengo idea que se está acercando al domicilio esta persona de la Florida anunció un whatsapp perdónenme por lo que voy a hacer tenía planeado matarla se suicidó y la guaguita quedó entre medio ahí llorando o sea hay dos cosas creo que los dos tienen razón efectivamente el sistema tiene que mejorar tiene que generar mejores herramientas para prevenir esta etapa que es la final pero efectivamente tenemos que educar porque el femicidio o la violencia de género no parte ahí parte mucho antes parte desde que si tenemos derechos para decidir o no como por ejemplo que después de una violación podamos seguir con un embarazo o pararlo si queremos desde ahí parte desde entender cuáles son los derechos de las mujeres cuánta capacidad de decisión tenemos y con educar con educar en los colegios con educar sin sexismo con educar sin colores y juguetes sin estereotipos con que la mujer a la cocina calladita más bonita la mujer con el rosado el hombre con el azul y con respecto a lo del aborto a los tres causales tú en el programa que hubo en TVN tuviste como enfrentaste en el fondo al presidente electo Sebastián Piñera por cómo iba a tocar este tema él en su gobierno como que no te respondió mucho no, o sea me respondió es como cuando dice en falta la verdad es como que en vez de decir está mintiendo cuando me dice nosotros nos vamos a preocupar de que no es la vida la vamos a mejorar dijo no, vamos a mejorar la parte del acompañamiento pero nosotros después me dijo con respecto a las otras causales vamos a proyectar la vida o vamos a elegir la vida eso significa que no vamos a permitir que la mujer tome sus decisiones es una ley que ya existe difícilmente la pueden echar atrás en lo que sí hay que tener ojo y es a lo que llamo al gobierno electo digamos es a que simplemente como corresponde porque por esta ridiculez que encuentro yo que es la idea de la objeción de conciencia institucional porque de cuando acá las instituciones tienen alma y qué manera de pasar a llevar la verdadera objeción de conciencia cuando una institución te impone la tuya o sea, se impone sobre la tuya me parece que puede ser peligroso en el mundo de los hospitales públicos y al final las únicas que vamos a poder acceder como siempre vamos a poder ser las que tenemos acceso a la salud privada eso me parece importante ojo ahí que efectivamente como es un derecho y la ley otorga derecho a las mujeres que se implemente lo suficientemente bien para que cualquier mujer que decida tomar una decisión tan difícil como esa la tome perfecto perfecto pero educar es clave educar como dice la Pauli no en estereotipo las chicas en los colegios por ejemplo o las chicas en edad de colegio desde que salen de su casa hasta que llegan al colegio solamente encuentran imágenes de mujeres flacas bellas el estereotipo de que es la mujer ideal claro la exitosa hay que también trabajarlo como dices tú educar y no obviamente hablar de la boca solamente para afuera oye está súper entretenida la conversación como dice la Pauli una mujer con opinión una mujer que de verdad dice las cosas y no se cae en nada vamos a una breve a una breve vamos a Lucía López y a la vuelta viene la galleta de la fortuna y muchas muchas sorpresas más vamos y volvemos es verdad es verdad oye lo estamos pasando bien seguimos conversando claramente de todo con Lucía pero vamos con la sección de un tal Ramón no sé Ramón ¿cuánto era? de un tal Ramón yoad 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 que está de vacación Ramón Ulloa Ramón Ulloa el bombón Ulloa verdad y vas a hacerla tú Pauli si tú eres la piscina pero hazte tu cortina tenemos una cortina porque ahora comienza la galleta de la fortuna y pide la cortina y ahí aparece todos podemos hacer esta es la sección de Ramón tú sacas una galletita adentro hay un concepto nosotros te lo leemos y tú te explayas mire que es fácil ¿y la galleta me la como? no mejor que no mejor que no porque el chino con sus manos ahí si quieres comértela así pero han pasado hartas manos ahí por ahora perfecto la soplas tú la soplo yo y la abre muy bien y el concepto está ahí por acá vamos a ver qué dice este concepto qué nervio cada vez más qué lejos tu me la corté porque caché que me tiraba el papel enano cada vez más chico menos presupuesto pero bueno locura de amor dudo que se vea en pantalla pero dice locura de amor a ver estaba el notario locura de amor locura de amor qué bueno se viene febrero que es un mes tan amoroso sí ¿alguna locura que hayas hecho por amor? una buena canción que pone acá ¿es en serio? sí bueno ¿no? mira la estupidez no esto no es una locura romántica pueden cambiar la música se van a decepcionar cuando yo tenía como 17 años ya llegaba un pololo claro llegaba como dos años con un pololo y me gustaba un cabro también como que había vuelto a mi vida un cabro que me gustaba antes y llegó un momento en que yo sabía qué hacer qué hacer entonces se me ocurrió proponerle a mi pololo ya y a los dos en realidad pero primero se lo planteé a mi pololo que yo encontraba que en realidad la única solución para que dejáramos de pelear todos ya que ellos además eran amigos y no sé guiaban hacían windsurf juntos qué sé yo y lo habían dejado hacer por esta realidad tonta era que saliéramos los tres no te creo pero cómo se iba turnando no según yo porque nos salimos los tres la ídola claro para qué decir para qué hay que elegir por uno por otro y además que después ustedes lo pasan bien juntos pero perdón yo soy muy promiscuo entonces cuando dices saliéramos los tres hola no saliéramos porque mi pololo me dijo bueno pero el otro dijo que tú crees que contra todos los pronósticos mi pololo dijo que bueno y el otro fue el que dijo que yo voy a estar o sea como en chastuta hay besos con él yo voy a estar esperando cinco minutos me toca no oye buena técnica te dijo que no yo creo que es una adelantada de los tiempos porque yo creo cada vez menos en las formas del amor toda la razón sí sí tengo otra otra galletita otra galletita del amor a ver qué será Roberto está mirando oye quiero decir que me encanta estar con la Pauli de nuevo linda a mí también sí harto pero sí hemos estado en contacto por teléfono me encanta verlo cruciales me llama me escribe y tú le llamaste te acordás que la otra vez estábamos hablando nos estábamos pelando hablando y para bien oye ya negociaste todos con quién negociaron negociaron tú Paulina es que yo le dije que después de un programa le íbamos a decir algo córtala después del programa le íbamos a decir después se lo contamos negociaron no Paulina hay una sorpresa muy maravillosa para ti no no me empecé con cuestiones raras después se lo contamos oye el papel indecente se lee y yo supongo que esto lo hace un místico oriental ese oriental que está ahí ese el chino lugar favorito lugar favorito del cuerpo ah bien sí mucho más no lugar favorito del del planetas conce no no me cae bien conce yo encuentro a propósito del triatlán de Pucón ah puseado por ah sketchers claro miérdoles yo creo que yo encuentro que los lagos del sur son una maravilla a mí esa mezcla del del volcán nevado y el lago y todo es alucinante provocan cosas me encanta y por otro lado y en otra esfera completamente distinta ciudades como Nueva York o Londres en particular yo más Londres que Nueva York las encuentro increíbles y a mí en particular Londres me fascina me fascina la cultura de Londres me fascina me fascina además esa historia que tiene y esa sobriedad a la vez y lo rockero que son me encanta y en tu casa lugar favorito de mi casa el living el living de mi casa que lo adornilló para mí prácticamente que casi nadie lo ocupa solo lo ocupo yo y lo ocupo para trabajar lo ocupo para descansar lo ocupo para escuchar música yo soy más de prender la radio que de prender la tele por ejemplo y ahí la tengo y me encanta oye perdón mi cabeza de quinceañero pero igual me quedo dando vuelta al lugar favorito del cuerpo quiero decir es que perdón pero yo creo que en mi living hay un sillón que mandamos en nosotros que es gigante que caben dos personas de acostar ay que rico dos personas de acostar así como ocupando distintos lugares del sillón y ahí vuelvo a la pregunta y ahí el lugar favorito del cuerpo cuál vendría a ser antes me gustaba la cintura hoy día no sé dónde está pero no pero no está igual que antes yo creo que todos deberíamos contestar esa pregunta qué buena idea a ver Robertito a mí estamos por Lucía esa parte de la cintura y el abdomen como cercano al ombligo esa parte me gusta ya como por aquí como esta zona yo he visto fotos en bikini regia este año me compré el traje de daño cuerpo entero están de moda ahora los si yo no me la compré por moda por necesidad pero yo creo que son más sexy los trajes de daño cuerpo entero son bonitos son elegantes me gustan también y tu parte prefería de tu cuerpo de mi cuerpo de mi cuerpo ah estaba hablando del nuestro y pensé que el no yo dije el mío al menos a mi me gusta harto las manos fíjate tus manos si me gusta harto trabajar con las manos y me gusta que estén así como realmente cortadas cachas y como quemadas me gustan las manos trabajadoras si me gusta eso como manos de maestro vamos al siguiente concepto y las de ustedes mientras tanto a mi el cuello largo cuello bonito papel o corto el cogote el lindo cuello tiene Paulina y en tu caso no mis calugas no mis calugas básicamente ya ok básicamente si a mi la otra vez me dicen si yo venía con sorpresa porque tengo como una manzana ya pero que eso te dijo eso quien fue el ordinario que dijo eso la simona en maquillaje si ley de identidad de género ahora a propósito ya me arrepiento de un tratamiento que me hice este año en la guarda que me invitaron en todo caso que efectivamente me soltó todo no lo voy a decir acá porque igual buena onda la gente pero pero eso es como en las máquinas no una cuestión que me tiró y solo me soltó una cosa que se había sostenido ahí por tanto tiempo no sé cómo si de eso me arrepiento nomás y de lo otro que me arrepiento de que me puedo arrepentir yo creo que son aprendizajes nomás no me arrepiento de nada aprendo de todo y ojalá al revés de lo que dice la Pauli a mi me encanta que ella también participe de campañas importantes sobre todo para las mujeres la Lucía me invitó a esa campaña a lo cual te la agradezco es linda preciosa pero y con la dificultad de estar en televisión además de todo eso lo que puede significar que lo haya hecho igual y sin embargo pueda mantener en silencio cuando ella cree que hay que guardar silencio yo esa es una habilidad que todavía no manejo muy bien y eso es aprendizaje a veces como que ay podría no opinar tanto pero que está en tu ADN ADN pero por ejemplo como tú decías mañana a las 9 de la mañana la pausa en redes sociales tú como que dispara ahí te arrepentís de alguna cosa que hayas hecho en Twitter contra quizás a alguien alguna pelea alguna discusión no lo quiero decir no lo quiero decir pero está bien si uno también se puede arrepentir de vez en cuando o sea hay varios famosos que usan su Twitter para quizás liberarse un poco y pelear no insisto no 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 te llegan muy gratuitos yo creo que cuando uno argumenta ya ves que el otro lado es una descalificación no uno tiene que aprender a bloquear aprender a bloquear silenciar bueno Ramón ya o mi gurú siempre me dice él ve que dice pelado no sé qué bloqueo pero perdón perdón es distinto bloquear a un ene tú has bloqueado por ejemplo algún famoso algún conocido por alguna pelea nadie va a creer no no bloqueo ningún conocido por ninguna pelea pero en un acto completamente como orgullo personal ya muy insignificante para aquel que fue bloqueado no no fue bloqueado como que cuando salió Donald Trump lo dejé de seguir a él le tiene que haber importado mucho no le importó nada pero dije sabéis que en realidad no puedo soportar leer a esta persona tan seguido no lo puedo soportar me voy a enfermar del mate y hay un precandidato que parece que también lo dejé de seguir no lo voy a mencionar que pero sale tanto en las noticias lo pescan tanto que lo veo igual pero también te va a salvar la galletita te va a salvar la galletita otro concepto ya Robert yo ya la como candidato ya la Robert ya y los papeles cada vez más chicos pero bueno corta está en plan porque ahora porque ahora él se dedica a su programa es que hay que reducir costos hermana linda mi hermana ¿cómo se llama? la Carolina López la chica López un talento para los picoteos por ejemplo deportista también ella salió con todos los deportistas que yo no tengo yo lo amigo un esfuerzo porque como me comprometí me obligué a hacerlo y me terminó gustando pero ella es atleta estupenda y está pasando por un problema con su columna me da mucha pena porque porque ella es feliz haciendo deporte así que un besito para ti hermana que te recupere esos son mis deseos para el 2018 una gran hermana son hermanas amigas amigas somos amigas somos muy distintas somos muy distintas de personalidad nunca fuimos amigas pero siempre nos hemos apoyado y ella siempre ha estado ahí ella estaba ahí mientras yo trotaba dándome todo el aliento se preocupa por mis hijos como si fueran los suyos de verdad me va a armar el picoteo para el carrete este fin de semana de cumpleaños ¿dónde está el cumpleaños? el sábado o sea hasta el cumpleaños el lunes en realidad pero la vamos a ir a besado ya no súper apoyado qué miedo una gran hermana una gran hermana ¿y vive en Concepción ella? no ahora vive en Santiago y eso ha sido más toro todavía porque mi sobrina con mi hija son piruas esas sí que salieron a mí y a mí así como esas de caminar a ver así oh acabo de hacer así la próxima vez que haga así por favor no me enfoque aquí no así se ve guapísima igual arriba dice igual se ve guapísima igual el lunes igual haciendo así así da lo mismo bueno y así como ellas sí que son íntimas de mí entonces ahora que viven en Santiago se ven mucho más seguido nos vemos todos mucho más seguido mi mamá ya viene en Santiago también dejó a Concepción matar de mal y nunca y tu papá tu papá es quinesiólogo mi papá es quinesiólogo un gran quinesiólogo su especialidad la medicina deportiva una joya una joya sí pero casi de raro con chivo palo papá toma tu una espina da lo mismo así pero estamos acá mi papá viene trata de venir como estamos todos acá ahora trata de venir el fin de semana por medio a veces todos los fines de semana a él sigue el conse sí pues feliz no lo sacáis de conse porque están sus amigos el Estado Español el Real Madrid que es su equipo de fútbol saludos para todos para mi madre para mi padre para mi hermana para mi muñado para mi marido para toda la gente para todos para el Chimi que era el Chimi mi sobrino mi sobrino el Chimi Churri me encanta buen complemento de ingrediente uruguayo chimichurri uruguayo la gazpacho el día el pollo fuente el pollo el día ¿qué pollo me pondría yo? de ingrediente tembló tembló oye este concepto está bueno ponnos tú por mientras piensas un apodo de algún ingrediente matrimonio igualitario ¿qué piensas tú? hashtag todo el rato matrimonio igualitario o sea pagan los mismos impuestos que todos ¿por qué no van a tener los mismos derechos? ¿y por qué segregarlos? ¿por qué darles una connotación distinta? es como que dijéramos ya vamos a permitir que la comunidad afroamericana año 1940 ande en micro pero en micro separada es la misma segregación la misma segregación era lo que pasa no vamos las mismas leyes las mismas posibilidades ¿por qué terminar de calmar todo un aparataje distinto y una legislación distinta aunque les permita todos los derechos optar y todo ¿por qué no la misma? no, es que es distinto entonces cuando tú los consideras distinto no y esa historia de que matriz viene de madre chao entonces las lesbianas podrían porque son madres las dos es súper importante el matrimonio igualitario ahora pero lo más importante y lo más urgente es la ley de filiación eso es lo más importante ¿qué significa esto? Paulina y yo tenemos una hija supongamos Paulina decidió tenerla por inseminación solo como la fórmula que sea yo me embarazo ella es la madre biológica yo soy la madre de crianza nuestra hija creció Paulina fallece yo no tengo ningún poder para protegerla esa niña queda sola abandonada abandonada a la decisión de una familia que pudo haber estado en contra de su unión abandonada a quien sea porque no tiene dos mamás no tiene dos papás la ley no la ampara entonces estamos hablando de los nuevos hijos naturales los hijos de familias gay o lésbicas o lesbomaternas son hijos que están ahora desprotegidos y por eso necesitamos avanzar muy importante en esa ley de filiación pero matrimonio igualitario de todas formas matrimonio para todos para el que quiera casarse que cada vez son menos que a todo esto yo no sé para qué porque yo no me he casado y si me caso lo haré por el AU probablemente porque me parece que esta cosa de seguir obediendo obediendo al marido que son cosas que aparecen en las sociedades conyugales no las entiendo vamos a seguir hablando de esto y mucho más con la Lucía nos queda programa queremos probar el plato de Max todo eso a la vuelta de una pequeñísima pausa comercial vamos y volvemos ya seguimos acá en mi invito estamos con Lucía estamos con la Pauli con Max ya nos quita los platitos que estamos comiendo oye pero en el pollito esto es una ensalada tradicional con lechuguita con pepino con tomate con palta pero el pollo a la plancha es una de mis preparaciones favoritas te juro probar el pollito ¿cómo está? no puedo por falta el quichito ¿cómo está? sigue aplicando el plato sigue aplicándolo para que estés comando ah y tiene un aderezo especial hay mucho usar el aceto balsámico lo califico con un poquito de azúcar lo dejo reducir unos 10 minutos para que tenga este como aderezo brillante que contrasta con el plato oye que bueno porque además a mí no me gusta el aceto balsámico pero aquí queda bien es que yo le pongo un poquito más de azúcar entonces hacemos algo que en cocina se llama un gastric que es mezclar lo vinagre con lo dulce para hacer una combinación que en la ensalada le queda muy bien un poquito de azúcar y ya está algo sencillito oye que bien de ojos tiene este cabro gracias pero me lo decís por puro que te dije que tenía linda sonrisa te ha puesto sí ya estamos hablando con el pelo oye espérate me puse nervioso me voy a sacar acá listo ya está bueno me puse nervioso ¿está rico? sigue con la galleta de la fortuna listo ya oye ya se acabó Max que trabaje un rato oye después me dicen ¿por qué Max siempre se come a la comida? obvio porque yo me digo comer y ustedes son los que hablan muy buenos yo a mí me lo como todo ¿seguimos comiendo o hablamos? díganme díganme ¿cómo sigue esta situación? porque yo seguiría comiendo oye Lucia sí tengo más hambre queremos conocerte un poco más y tú tienes un gusto bastante particular por la música particularmente por Cecilia la incomparable la imita igual sí la imita igual la cara dice que es mi madre no lo sabemos todavía pero quiero saber de verdad ¿de dónde nace este fanatismo por ella? a mí me gusta mucho la música yo partí siendo periodista de música trabajaba en la radio rock and pop y escribía en la revista rock and pop sobre bandas chilenas ese era mi ese era mi tema y nunca quise participar de ese programa pero me obligaron ¿de verdad? sí y cuando ¿qué te obligó? no como que el canal tenía que hacer y fuimos todos ¿te acordáis? fue el 5 pero ¿qué hizo? no hicieron a todos a Michael Bublé no pero antes de eso a todos nos hicieron hacer prueba de cámara es como loco aquí todos ponerse ¿y a ti se te ocurrió Cecilia o te dijeron? estaba ahí y dije ay yo puedo cantar como Fernando Viergo y empecé a hacer puras imitaciones tontas de Fernando Viergo de Silvio Rodríguez como que cantaba así no hacía para nada ellos me decían pero alguna mujer sexy yo como que no se me ocurrió nada y de repente me acordé que cuando no sé mi papá estaba de cumpleaños yo leí esta canción las canciones de Cecilia o de la nueva ola en general que fue como el primer estilo musical con el que yo crecí me identifiqué y me encantó y cuando tocaban a Cecilia yo la cantaba entonces le ponía la voz así y por eso se me ocurrió decirla y tuviste la posibilidad de hablar con ella se contactó contigo porque fue una buena imitación fue buena yo siento una profunda admiración por ella como artista incluso como cantante pero también como artista su capacidad de imponer un personaje transgredir en la época y me emocioné el otro día estaba hablando con la Marisol García en el programa en la agenda de género de ADN sobre el libro que escribió de la historia de la música chilena y sobre las mujeres cantantes en Chile y me encanta ver lo que pasa hoy como en la ferte con el salto que no voy a cantar y Roberto venía con el dios es que lo que pasa es que lo que pasa es que íbamos a hacer algo como nada bueno solo para terminar yo voy a comer pero solamente un tonito veo lo que le pasa a Ramón Laferte a la Fran Valenzuela todo lo que permite hoy las plataformas sociales que ya están afuera porque tienen público en todos lados y me emociono porque pienso en lo difícil que fue para estas otras artistas para Lueliana para la Cecilia para la Maritini para la María Teresa para la Gloria Aguirre para todas esas grandes cantantes pero dígame un noche una cosa así vamos el pollo por acá porque más no, no tenés nada no, toma agüita toma agüita antes noche no, no tenés nada no, no tenés nada playa cancha grisa pena te pasaste dale no no, pero estuvo bueno con eso quedó oye, buena, buena oye, perdón ahora tú me escribió eso te quería decir porque la Cecilia me escribió porque 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 en general a ella la imitaban con cliché caricaturizándola es que y yo la quise imitar con respeto sí eso te iba a decir porque sabes que yo una vez y voy a contar una anécdota que es verdad yo a mí Jorge Abate que está acá y Pablo Venegas que también me imagino que lo conoces director de televisión sí, por supuesto me dijeron un día córtate el pelo y yo me fui a cortar mi chasca porque me dijeron te ves muy cabrón chico y yo llegué muy afligido yo de verdad llegué llegué así y Pablo Venegas me dice ¿qué te pasa? voy a decir lo mismo que le dije y dije huevón me me y me dice ¿por qué? huevón me hicieron el look de Cecilia y no me gusta Cecilia tiene el pelo crecido entonces espérate empezamos y empezamos a ser intrusos sí y empezamos yo en la empecimitar yo también con mucho respeto porque de verdad yo comparto contigo y es una tremenda artista la nueva ola y todo y que todavía sigue cantando pero se enojó conmigo ¿se enojó contigo? sí, se enojó conmigo ¿cómo sabes que se enojó? no, porque estábamos sí, porque estábamos en vivo escribió en Twitter y después le escribió unos mensajes a la a la de Ibai que yo le estaba faltando respeto cosa que de verdad nunca lo hice yo intenté hacerlo de la mejor manera bailé bueno, tú sabes como en la tele cuando la cosa funciona me hicieron bailar como una hora entonces ella pensó que era una burla una burla entonces estuve estuve la hora entera así hacía para acá hacía para acá hacía todas las cosas hasta que mira como que tú haces la voz yo me como tu pepino por miestra yo bailaba bailaba y yo hacía ¿tenís más pepino ahí? yo hacía así hacía para acá hacía todas esas cosas ¿tú lo hacía de verdad cuando no lo escribiste? porque ella te puede leer es que no es que a ver ¿cómo no lo escribiste? es que no que mandó un tweet muy enojada y después le escribió a la Ale y yo le pedí perdón pública a través de la pantalla debería escribirle y decirle nunca jamás yo me conozco todos sus pasos porque la seguía y perdón y de verdad yo le dije con respeto yo fui al peluquero le dije hagame el corte de Cecilia y eso no es una falta de respeto hacia el artista creo yo no era que bueno no importa pero bueno el asunto es que a ella le gustó sí pero es que es que tú lo hiciste a ti te hacía bien a mí me salía pésimo Paulina ¿tú a quién imitas? por ejemplo me imagino que también tuviste que ir a hacer no a mí no me llamaron a Bon Jovi a mí no me a mí no me llamaron a ese casting te juro a Manu lo llamaron a Mancho a Marcelo Comparini que lo hacía pésimo pero si tú hubieses a Europa buen Axel Rue pero con mi manzana de Adán si te hubiesen llamado a quién hubiese imitado por ejemplo tenéis que hacerlo porque no no tengo a nadie a quién imitar pero ¿quién es la chica de Whatsapp? Paulina Rubio todo el rato Paulina Rubio a Paulina Rubio todo el rato ¿te gusta? ¿no te gusta? o Bon Jovi oye esos no son de calaverita me encantaron mira y tú a quién imitás aparte a Carlos fue muy olembrero no no yo soy sí yo voy a la primera y digo hágame el look de Carlos aparte del doctor Neire también ¿quién más? hay el doctor Neire es verdad ¿quién más tiene moñito y barbita? no pero en serio cantáis como alguien o no no yo soy pésimo imitador yo creo que puedo decir que soy auténtico pero hay cantantes que cantan mal ¿como quiénes? como Jolie Iglesias cantaba pésimo pero interpretaba bien entonces que uno no tenga buena voz no significa que no está bien soy muy mal intérprete ¿pero hay algún cantante que te guste por ejemplo? varios para que te cante una canción pero si no quiero cantar no quiero no quiero cantar pero tírenme algo y yo le puedo cantar ¿pero cuál te gusta? es que yo soy más rockero más rock de los 60 me gusta Jimmy Hendrix Jim Morrison Joe Cocker ¿ya cantaste algo de Dors? es que ya Joe Cocker ya pero si me pones la canción quizás algo de Dors puedo cantarlo ¿cómo qué? si el sonido se juega necesito esta transpira pero esto no es de Dors ya que lata ya me voy me voy de acá mentira vengo a limpiar la transpiración porque estoy transpirando me quería limpiar y se está transpirando ¿esto es Joe Cocker? es todo nuevo you can leave your henna es Joe Cocker Joe Cocker bueno pero no esto yo creo de Dors pongan de Dors y te canto algo sí ya gracias Chino te daría un beso entonces sacamos las fotos y te voy a mandar un saludo ¿no? esto es Inex esto no es ¿te pareció un poco? yo sé que estamos un poco de tiempo pero puedo mandar un saludo nada más a la abuela de mi pueblo La Marea a Graciela que nos ve todos los días desde la Marea María Graciela si emprende todas las teles porque piensa que emprendiendo todas las teles no nos va a dar más resting María Graciela quiero dar un saludo quiero mandar un saludo a la Andreita que nos está viendo ahora besito a la Andreita ¿cómo Lola? voy a ser vivo Lola pero vamos ¿qué le vas? oye Lucía gracias por haber venido pero déjame despedir a la Lucía gracias por haber venido sí por agenda de género a ver si en marzo agenda de género me voy la próxima semana a Pucona te vamos a estar apoyando yo te voy a apoyar oye yo te voy a mandar fuerza a fuerza y saludos para mi familia pero en particular a mi hijo que está de cumpleaños feliz cumpleaños Martín precioso ahora siguen con mentiras verdaderas chao gracias menos mal que uno cante que buena